Aplausos ¡Gracias Chand! ¡Gracias Chand! ¡Gracias Chand! ¡Buenas gracias! ¡Colombianos gracias, Colombia! ¡Gracias Chand! ¡Gracias Chand! Gracias por venir, a todos los divas, especialmente a la gente de Chile, gracias por habernos bienvenido aquí en Chile. Gracias. Vamos para allá, el día 3, tenemos una vida grande que hay en Venezuela. ¡Viva, papá! Colombia, ¿vale? ¡Gayos! 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 ¡Vamos a salir! ¡Chile! ¡Chile! ¡Venga, Chile! 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 La que se ría conmigo Yo ya lo acabo con la iguja en el sentimiento Y mi sorprendimiento se toma de marco Ya la cual se rica salvando tus ilusiones perdidas Ya la cual se rara con una pantería Y mi sorprendimiento se toma de marco Ya la cual se rica salvando tus ilusiones perdidas Yo ya lo acabo con la iguja en la camisa Ya la cual se rica salvando tus ilusiones perdidas Música